Innovar, aprender y enseñar con las TIC. Las metodologías de la educación están cambiando y las universidades y sus docentes intentan responder a esas nuevas necesidades. El Congreso INRED de la Universitat Politècnica de València se hace eco de las inquietudes y tendencias de la educación superior. Los alumnos que tenemos en el aula hoy no tienen nada que ver, tienen un perfil completamente diferente al que teníamos hace 10 años. Demandan otras cosas y necesitan otras cosas, hay que llegar a ellos de otra forma. El objetivo de INRED es que los docentes inspiren y sean inspirados. En su tercera edición cuenta con más de 300 inscritos y 122 comunicaciones y pósters de 36 universidades, de las que tres son sudamericanas. Viendo todo tipo de ámbitos, evaluación, metodologías, flip teaching, combatidas transversales, es decir, cualquier tipo de actividad de innovación docente que con la adaptación al espacio europeo de educación superior creo que ha tomado, aunque ya llevamos bastantes años, pero seguimos todavía experimentando de alguna manera. La ponencia inaugural ha corrido a cargo de Raúl Santiago, profesor de la Universidad de La Rioja, quien ha hablado del aula inversa, una de las tendencias que más se está extendiendo por las universidades de todo el mundo y que propone dar la vuelta al trabajo que hace el alumnado en el aula y fuera de ella. Yo llevo seis años haciendo flip con mis alumnos en la universidad y yo decir que este año por fin he conseguido el máximo, que es que yo prácticamente no doy ninguna clase magistral, porque son ellos los que gestionan todo el conocimiento del contenido y yo estoy ahí apoyando todo eso y en momentos puntuales, cuando tengo que ser el explicador, pues lo soy. La Universidad Politécnica de Valencia implantó el aula inversa durante el curso 2015-2016 en la Facultad de ADE y la Escuela de Informática. Para el próximo curso, 17-18, serán ya cerca de 350 las asignaturas que se impartirán entre los dos centros piloto y otros que se han interesado por esta metodología. Sí que es cierto que necesitamos formación y este foro sirve mucho para eso, para establecer de qué forma podemos mejorar esa metodología de docencia inversa que ha llegado para quedarse. No es una experiencia, vamos a hacer un proyecto, vamos a ver cómo... No, esto ha llegado para quedarse y hay que implantarlo bien y hay que desarrollarlo y eso es lo que vamos a tratar de hacer hoy. El uso del móvil para el aprendizaje y el concepto de fábrica de diseño surgido en Finlandia serán otros de los temas que tratarán los ponentes invitados al tercer congreso INRED de la Universitat Politécnica de València. La Universitat Politécnica de València La Universitat Politécnica de València